Tras coronarse como la ganadora de la primera temporada de The Suite, Luz Violeta supo muy bien cómo invertir las luquitas que se adjudicó tras su victoria. Y hoy, para las cámaras de intrusos, la participante de The Suite 2 nos reveló que no fue una, sino tres las intervenciones quirúrgicas que se realizó de una sola pasada. Mira, me hice una rinoplastía, me hice una liposucción y la grasita me la inyecté atrás. Tuve como dos meses en cama, preparándome para la segunda temporada. Esta cirugía también la hice por mi trabajo, hay que preocuparse del cuerpo. ¡Qué mejor inversión, chiquillo! Pero no todo fue fácil para Sebastián. Y no nos referimos a su recuperación postoperatoria, que lo mantuvo 60 días en cama, sino que a sus intervenciones previas en la nariz, que se realizó antes de su actual rinoplastía y que casi le ocasionan un daño irreversible en su tabique nasal. Me había inyectado unos productos en un centro de estética para que la nariz se viera más respingada. Ojo, la gente, las cosas que se inyectan en los centros, porque no todas las cosas son buenas para todos los cuerpos. Cuando el doctor abrió mi nariz, se dio cuenta que mi tabique estaba carcomido por ese producto. Tuvo que hacerme casi una nariz nueva, que es como Michael Jackson. Así que, chiquillos, ojo, toda la gente que me está escuchando, tengan cuidado con estos centros. Busquen la documentación. ¿Y qué te pusieron? ¿Qué líquido era? El ACE, se llama. Es un líquido que se inyecta en la nariz. Y yo todavía estoy ahí viendo la situación, porque hay que tomar acciones con esto, es complicado. Se trata de un producto de relleno inyectable. Semipermanente, muy similar al ácido hialurónico. Utilizado para atenuar distintos tipos de arrugas y que además se utiliza para rinomodelaciones de hasta cuatro años de duración. Pero, ¿qué tan dañino puede ser? Fuimos donde el doctor Valdés, un erudito en cirugías plásticas, y esto nos reveló. Han habido muchísimos productos que, aún siendo incluso aprobados y utilizados en el mercado, han aparecido después de ocho o diez años, algunos efectos adversos, como también pasa con ciertos medicamentos, y son retirados del mercado. El que un producto incluso sea aprobado, no significa que sea inocuo. Lo ideal para tratar el rostro o el cuerpo es intentárselo con su propio tejido la medida posible. ¿Para qué poner un material extraño o un cuerpo extraño cuando se puede recurrir? Por ejemplo, para rellenar líneas de presión, ya o arrugas o volúmenes perdidos en los pómulos o en alguna zona, incluso en el borde de los labios, se puede recurrir, por ejemplo, a adipocitos pequeños, que son las células adiposas, que se extraen de cualquier detalle del paciente donde incomoda incluso de la cintura, del abdomen. Afortunadamente, la talentosa transformista pudo solucionar el problema con una cirugía definitiva. ¿Crees que son muchos los riesgos a los que se exponen algunas personas con tal de verse más bonitas?